Nuestro gobernador electo, Alberto de Arantilei. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias capitán, gracias querido amigo, por estar en Chipolete, en Río Negro, en Neuquén. Es algo que después de tantos años debíamos poder hacer una actividad aquí. Así que una alegría enorme a cuatro días de que seas electo presidente tenerte en nuestra querida ciudad. Bueno, Sergio, Sergio planteó... Sergio nos planteó... Sergio, presidente... Cuando Sergio nos planteó... A cada una y a cada uno de nosotros, una nueva gesta para la Argentina, que es la unidad nacional. Que es que estemos reunidos y juntos, todas y todos, para construir la Argentina que viene. Porque hoy aquí estamos dando los primeros pasos de lo que es capaz de hacer un pueblo. Dos provincias hermanas, Río Negro, Neuquén, Neuquén y Río Negro. Que más que separarnos un río nos une. Estamos aquí hermanados hoy, en el norte de la Patagonia, para trabajar juntos. Estamos aquí hoy, integrantes del partido justicialista, con su historia de proscripciones, de persecuciones, de la justicia social. Están hoy aquí los amigos de la Unión Cívica Radical, con toda su historia de la institucionalidad, de la defensa de los derechos humanos, de la constitución. Están hoy aquí los partidos provinciales, los federales, los que defendemos el interior del país. Está aquí el movimiento obrero organizado, de las dos provincias, con todas y con todos sus dirigentes y trabajadores. Estamos hoy aquí, nuestros rectores de las dos universidades que nos hermanan. Están aquí hoy mujeres y hombres de distintas pertenencias, acompañando esta gesta que plantea Sergio. Entonces, queremos testimoniar de aquí... ¡Nos vemos! 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 Entonces, queremos decirles a todas y a todos los rionegrinos que cada vez que Río Negro necesitó de Sergio Massa, estuvo el sí para todas y para todos los rionegrinos. Cada vez que le mandamos un mensaje, es la una de la mañana y nos está contestando para tramitar al otro día. Cada vez que le pedimos a una audiencia, tenemos la audiencia. Cada vez que discutimos algo, tenemos un oído y tenemos un corazón y tenemos una mano que ayuda a los rionegrinos. Por eso, queridas y queridos rionegrinos, y seguramente Rolo y Omar me van a acompañar. Estamos a horas de una elección central. Estamos a una hora de elección central. La Argentina necesita un líder que nos pueda entender, que nos pueda escuchar, un líder que nos pueda guiar, un líder que tenga templanza, un líder que tenga ese espíritu federal que tenemos todos nosotros. Y acá no hay ninguna duda. El líder de los argentinos, el presidente que Argentina necesita para terminar la situación que tenemos, para salir de la crisis económica, para tener un futuro para todos nosotros, es Sergio Massa. Por eso que el domingo, a no aflojar, a no aflojar, hablemos con todos. ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Argentina!